¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía Mister, la handigrua, la handigrua Ya se rompió, ya se rompió ¿Y de qué manera? ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía Mister, la handigrua, la handigrua Ya se rompió, ya se rompió Rompelo, rompelo Rompelo, rompelo La handigrua, mamá Si se rompe, se compone Cuidado donde la pones Si se rompe, se compone Que se puede baratar Si se rompe, se compone Y después quien la repone Si se rompe, se compone Ella se rompió Si se rompe, se compone No quiero llanto No quiero flore Si se rompe, se compone De aquí pa' allá Si se rompe, se compone No me la pones No quiero flore No quiero flore Oye, pues yo no sé cómo se rompió Rompelo, rompelo No te preocupes, mi hermano Si se rompe, se compone Si se rompe, la reglamos Si se rompe, se compone Pa' que suene Pa' que funcionen Si se rompe, se compone Con mi salsa se compone Si se rompe, se compone Jamaiquino, paraguajo Lo que digo no es en vano Escúchalo, disruzalo Y bururubarara Si se rompe, se compone Jamaiquino Yo te lo digo, mi amigo Jamaiquino No te vayas a preocupar Jamaiquino La cosa está sabrosa Jamaiquino Solo se puede arreglar Jamaiquino Si la vida no se detiene Jamaiquino Uno tanqueo no tiene Jamaiquino Tirando siempre para adelante Jamaiquino Tu fuerza es tu comprande Jamaiquino 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 Dímelo, angelito se agarra Jamaiquino 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 Aunque se rompa aquí Jamaiquino Yo voy a bailar Jamaiquino Va a bailar Jamaiquino Desde la puertorriqueña Y esto sí se va a arreglar Jamaiquino 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 Jamaiquino